¿Confía usted en que el Plan de Seguridad Ciudadana dará resultados positivos contra hechos delictivos en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación para la pregunta. En el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Confía usted en que el Plan de Seguridad Ciudadana se refiere al inaugurado en el día de ayer en el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco? ¿Dará resultados positivos contra hechos delictivos en San Francisco de Macorís? Muy bien, señores. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a continuar con el contenido hecha, ¿verdad? Ok. Inicia Plan de Seguridad Mi País Seguro en San Francisco de Macorís. Con la presencia de la señora vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, el Ministerio de Interior y Policía, y ministro a su vez, Chubásquez, y demás autoridades, en la tarde de ayer, dejaron en funcionamiento el Plan de Seguridad en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Recordamos que este plan tiene como componente la entrega de armas voluntaria, la identificación de motocicletas, así como un conjunto de acciones integrales que impactarán, según las autoridades, de manera positiva en el tejido social de este municipio, en la provincia de Duarte. Al pronunciar el discurso central del acto, el ministro Vázquez Martínez reveló que San Francisco de Macorís fue tomado como modelo para esta segunda intervención, debido a que las estadísticas de la provincia de Duarte indican que el 70% de los hechos delictivos que se registran en la misma corresponden a este municipio, y resaltó que el 89% de los homicidios en la provincia también son en San Francisco de Macorís. Como parte de las acciones para enfrentar la criminalidad y la delincuencia, en esta fase serán intervenidos cuatro sectores, Pueblo Nuevo, Santa Ana, San Martín y Vista al Valle. Muy bien, tenemos una información adicional a esto. Vamos a ver, vamos a ver esa información adicional que tenemos a lo que yo acabo de leer. El gobierno dominicano tiene muy pendiente y por el cual trabaja algo a mente para así llevar tranquilidad a la población dominicana. Estamos conscientes de que en este municipio de San Francisco de Macorís se han registrado niveles importantes de criminalidad, razón por la cual el gobierno ha acudido rápidamente para implementar el segundo proyecto piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana y País Segundo. Es preciso recalcar que durante los años 2018, 2019 y 2020, el Estado Dominicano recuperó 3.332 almas de fuego, con diversas situaciones de irregularidad o ilegalidad. Mientras que lo que va de este año, es decir, desde el día primero de enero del año 2021 hasta la fecha, se han recuperado 5.578 almas de fuego, casi el todo de la recuperada en tres años. Como parte de este esfuerzo para garantizar una mayor operatividad, también estamos entregando 10 camionetas totalmente nuevas, 8 motocicletas, así como 25 armas largas, 100 macanas extendibles, 50 pares de cosas, 100 chalecos antibalas para la protección de nuestros miembros, entre otras herramientas de trabajo como servidores públicos de cumplimiento de ley, las cuales están siendo suministradas para copiciar un adecuado acentuallamiento y por ende fortalecer la cooperatividad policial. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de la señora vicepresidenta, un momentito, y las declaraciones del jefe de la policía. Muy bien, vamos... ¿Usted sabe que los sectores donde están los puntos y las cosas están más seguros ahora? Dale, adelante. Están más seguros ahora. Hazle el comentario. Mira, saludar a la gente de Mamacandín. Vamos a hablar de eso en un momentito, Francis. Tenemos un invitado con motivo de ese nombre. Ha habido un tiempo en que el pueblo de San Francisco de Macorís reclamó justicia, reclamó paz, reclamó mejor convivencia, reducción de la delincuencia, reducción de los crímenes, reducción de la violencia, reducción de las drogas, de los puntos de droga que hoy estarán más resguardados con este sistema porque no se ha movido nada, no se ha hecho ningún tipo de transformación para luchar contra ese fragelo. Estamos bien entusiasmados con el plan Falcón, que es transnacional, pero de aquí nada. Será más seguro los barrios, yo lo sé. Las operaciones ya han cambiado, menos expresión de la existencia de ellos, bajo el amparo de la policía, bajo el amparo de la seguridad del Estado. El pueblo va a seguir siendo víctima de esas debilidades. Entonces, yo aplaudo el intento de un plan dirigido en San Francisco de Macorís, porque como decía Amado, no es un plan nacional, es un plan que en principio parte en cuatro barrios. Le voy a dar el voto de la confianza de que ciertamente se esté trabajando con inteligencia para reducir y erradicar en lo más que puedan el flagelo del microtráfico en los barrios, que son los principales generadores de violencia. Eso es un punto nada más. Está entre las relaciones nuestras, cómo nos comportamos, cómo conviven nuestros jóvenes, las dificultades de empleo, las dificultades de las necesidades, el costo de la vida. Todo eso lo vamos a poner en un tablero, en una mesa. Esperamos que ciertamente, Amado y demás, se pueda tener desde aquí, desde San Francisco, como plan piloto, un resultado, el deseado de siempre, y el que yo entiendo las autoridades están presentando a San Francisco de Macorís con este lanzamiento, y que verdaderamente yo quede mal en el sentido de que en el fondo no tengo grandes expectativas, aunque le doy el voto de confianza, porque algo hay que hacer, y están haciendo. Y eso hay que reconocerlo. Esperamos, vuelvo y repito, que sus resultados puedan ser modelados, un modelo, y que todos sintamos esa satisfacción de deber cumplido. Es mi esperanza. Gracias, Francia. Carolina Medina, por favor. Sí. Hemos visto que a lo largo de los diferentes gobiernos de los últimos años, las últimas dos décadas, básicamente, se han implementado diferentes planes en busca de garantizar la seguridad en nuestro país. Desde Leonel Fernández, Danilo Medina, y ahora Luis Abinader. Siempre me llega a la mente las Harley Davidson, el plan de seguridad democrática de Leonel Fernández. ¿Dónde están las Harley? Dice, amado, a ti que te gustan las motos, debes de saber. Por otro lado, Danilo Medina implementó el plan Vivir Tranquilo. El chasis de la número cuatro lo encontraron en Punta Cana, en un taller. El chasis. El plan de seguridad ciudadana que implementó eso fue lo que apareció. Danilo Medina, Vivir Tranquilo, y ahora mi país seguro. Hay que decirle a Carolina que de Franklin Almeida, que fue el que hizo el proyecto como como ministro de... Interior y Policía del gobierno de Leonel. Exacto, que era del gobierno de Leonel. Exacto. Almeida. 52 fueron específicamente. La 44. La número 4. Entonces, partiendo de esto, podríamos hablar de estos dos últimos planes y ahora este tercero del gobierno de Luis Abinader. Como ciudadanos, nosotros sentimos y debiéramos de estar empáticos y un tanto positivo, ¿verdad? Con un tanto de optimismo en la implementación de un plan que busque garantizar la seguridad y disminuir la inseguridad que vive la República Dominicana en estos momentos. Vemos que algunos de estos planes, básicamente el que presentó Leonel Fernández, tienen algunas cosas en común como la captación o la entrega de armas por parte de Ciudadanos, que me parece que es un tanto contraproducente porque el que delinque no va a entregar su arma de trabajo. Entonces, eso por un lado. Creo que ese aspecto no funcionaría. Hablar de más de... Su machete, ¿verdad? Sí, no lo van a entregar. Alrededor de 100. ¿Cuántos agentes es que se suman a las patrullas motorizadas? Ciento y tanto. Sí, ciento y tanto. El tema de las cámaras de seguridad tienen un impacto cuando suceden hechos. De hecho, muchos casos se descubren porque en los negocios, en las casas, hay este sistema de seguridad. Otro de los aspectos que se le suma al plan de seguridad ciudadana es el patrullaje. Ya lo mencioné. Y a los vehículos también que llegaron al pueblo. Me parece que hay una cantidad de vehículos. Aquí no están los datos. Que no me hagan igualito que 911 que vinieron como cuánto y se lo llevaron al otro día después de lo presentaron. Trajeron varias camionetas y como 10 o 12 motores, motocicletas. Que en general no se los deje quitar de aquí. Según el gobierno, en Cristo Rey, donde inicia el plan piloto de Mi País Seguro, la delincuencia disminuyó un 67%. Eso es mucho. Eso es poco. Eso es poco. ¿Cómo poco, amable? Debió a reducirse en 90%. No, en dos meses. No, pero está bien. Él lo dice irónicamente. No, 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 no. Por favor. Mira, si tú aplicas el proceso de prevención, vigilancia y prevención en este entorno, entonces ahí tiene obligatoriamente que disminuir casi al 90% la delincuencia, porque la policía está todo el día ahí. Pero es un plan piloto. Pero espérate. O sea, iniciando. La policía está ahí, se está patrullando. Hay vigilancia constante. ¿Tú ves? Y entonces eso quiere decir, por eso yo explicaba el efecto Globo, que todo ese delito que está ahí se traslada a este otro. Lo que pasó con Mi Barrio Seguro, que fue uno de los planes. Entonces, por eso yo digo que lo encuentro poco cuando tú te apoderas de un lugar haciendo este, poniendo en práctica un plan de esta naturaleza, pues indudablemente que tiene que reducir al mínimo la delincuencia. Yo me lo encuentro poco, 67. Bueno, yo no lo veo tampoco, porque como estamos hablando de un plan piloto, un prototipo que se está implementando y que en la medida o ahí en el día a día es que se supone que se están mejorando las debilidades de ese programa que busca disminuir la delincuencia. O sea, es probando, en buen dominicano, que se estaba en ese barrio de Cristo Rey donde inició. Entonces, ante todo esto, lo que debo de dejar sobre la mesa acá sobre el comentario que hago es que más allá de las debilidades que tenemos y que se vislumbran en el plan, hay que tener un grado de optimismo. Señores, nosotros necesitamos, la República Dominicana necesita, San Francisco de Macorís necesita, uno de los pueblos de las ciudades más inseguras al momento por todos los niveles delincuenciales que se han estado dando en los últimos meses, en las últimas semanas. O sea, necesitamos creer que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que sentir, hay que vivir con un nivel de tranquilidad y no podemos tener a un gobierno que haga de caso omiso a lo que está pasando. Cierro diciendo, uno de los intereses desde campaña y en la actualidad ha puesto el programa, el proyecto, en mi país seguro, uno de los proyectos de Luis Abinader es, sencillamente es que la República Dominicana o el país disminuya la inseguridad ciudadana. Yo espero que, y vamos a poner toda la empatía en que pueda disminuir un tanto. Yo espero un 50, con un 50 hay más confort. Bien. Yerian. Yerian. Estoy leyendo aquí, buscando, en el texto, las medidas. El texto de la noticia. Sí, en el texto de la noticia. Estoy buscando aquí el contenido de la política criminal que se van a implementar. Dice aquí de que de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, tiene un 70% de los hechos selectivos. Estoy buscando aquí el resultado del estudio que te diga. Ah, pues tienen levantamiento. Qué bien. Estoy buscando aquí que me diga también cuál es la causa principal de ese 70% aquí en San Francisco de Macorís, qué es lo que lo está provocando para, digo yo, para poder atacarla. Decía el compañero Francis que qué bueno que algo se está haciendo. Miren, señores. Imagínense ustedes que yo me hago una herida acá, ¿verdad? y que esa herida es fruto de una... Está sufriendo por alguien. Ajá, espérate. Fruto de una caída. Ah, ya, ya. Esa herida se llenó de tierra, de polvo, de bacteria. Yo voy al hospital, ¿verdad? Y en el hospital un médico cualquiera sin conocimiento viene y me... Sutura, ¿qué se dice? Sutura. Sí, sí. Es decir, me cose, como se dice, como habla la gente. Pero te cose con toda esa bacteria dentro. Sí, me cose con todo eso dentro. ¿Qué va a pasar con esa herida? Se va a infectar. Se va a infectar y se va a poner peor. ¿Qué va a hacer ese grupo de policías que va a estar en esos barrios que tres meses después, seis meses después, ya está en confianza con los tígueres de la esquina, con la doña? Ya son amigos del dueño del punto, de los muchachones que atracan y entonces se hace una burbuja más grande de delincuentes. Ellos están allá y ellos salen por allá. No están entendiendo nada sobre la criminalidad, no están entendiendo nada que primero hay que estudiar cuál es la causa. Y una vez estudiada la causa, entonces ver, ver, ¿verdad? ¿Cuál es la solución para esa causa? Y por eso yo decía que ayer, ¿verdad? Citando a Jean-Jacques Rousseau, como le gusta a algunos, Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? No es tu problema cuando decís eso, amado, tú que sabes mucho de francés. Juan Jacobo Rousseau. Tú no sabes hablar francés. Pero bien, Juan Jacobo Rousseau decía que la desigualdad de los hombres está precisamente en el derecho de propiedad, en el inicio del derecho de propiedad. Y entonces, como hay desigualdad social, no es verdad que se va a acabar la criminalidad en ninguno de esos barrios. Porque la gente vive en constante lucha. Vive en constante lucha. Por eso, Rochi, en una canción, le dice a Cavada, ¿eh? En una canción, ¿qué sabe Cavada lo que estaba hablando? Que baje a la 42 para que vea a los menores disparando. ¿Qué sabe Cavada? ¿Qué saben esta gente que andan con seguridad y que viven en lugares, ¿verdad? Vigilados, ¿qué saben ellos de inseguridad, qué saben ellos de delincuencia cuando no van al barrio, cuando no viven en el barrio, cuando no conviven con los muchachos que se crían sin papá y sin mamá? O que su mamá tiene problemas de consumo de droga y su papá es un borracho y se crían. ¿Quién los forma? El barrio, con la violencia del barrio. Entonces, ¿cómo crecen con lo que el barrio le da? Algunos logran salirse de ahí y se convierten en otra cosa. Esos son casos excepcionales, pero la mayoría entonces se va a lo que ellos aprenden a vivir como pueden. La sociedad los abandona y si no atacamos eso, olvídense que vamos a tener delincuencia por mucho tiempo, incluyendo los policías. bien, yo quiero ser más optimista en realidad. Yo estoy totalmente convencido de que lo que se está aplicando es básicamente unas acciones de relumbrón. Estamos hablando de que no es un plan formalmente estructurado, que se están tomando medidas solamente para de alguna manera bajar un poco la tensión del tema de la inseguridad ciudadana, pero yo pienso que independientemente de eso, independientemente de que no se tenga unas estadísticas formales, que debiera de ser para usted saber lo que va a atacar y cómo lo va a atacar, pero eso que se está haciendo va a crear una situación que en un futuro no muy lejano la autoridad, y ahí es que vendría el error, que la autoridad no aprenda de los errores que se van a cometer en la aplicación de esta estrategia. Esto no es un plan, esto es una estrategia, un plan tiene otras características, porque un plan de política criminal, un plan de seguridad, tiene que partir de la base de, hay una teoría dentro de la criminología que es lo que aplicó este famoso alcalde de Nueva York, el italiano, que fue un trabajo que básicamente hizo, preparó Howard Zafir, Howard Zafir posteriormente publicó un libro que se llama Tolerancia Cero, esa es la medicina que los norteamericanos recomiendan, y así lo han aplicado en muchísimos lugares. Cuando yo fui por primera vez a New York, oigan esto, cuando yo fui por primera vez a New York, caminando por Broadway, me encontré con una cafetería, se llama Cafetería Villalona, y ahí estaba el grueso del tigreaje de San Francisco que vivía en Nueva York bregando con droga. Muchísima gente, gente que yo conocía desde muchachos, y me dicen que en el edificio donde estaba esa cafetería, arriba, era un edificio de cinco o seis pisos, y que no había, ahí había solo una, una sola casa de familia, y el resto eran oficinas, como decían ellos, de vender droga. ¿Qué pasa? Que cuando Guiliani llega y decide cambiar ese estado de cosa, entonces aplica la propuesta de Howard Safir del tolerancia cero, y eso implica un empuje bastante fuerte en contra de la ciudadanía, porque esa tolerancia cero se lleva entre las patas de los caballos a todo el mundo, porque tú, por ejemplo, un día vas a un supermercado o a un líquor y sales con una cervecita en la mano y viene un policía y te la quita y te pone una multa, porque está prohibido, su tolerancia cero, todo estaba prohibido. Entonces, yo pienso que algo va a quedar, aunque no es un plan formal, algo va a quedar. Lo importante aquí es que la autoridad aprenda de los errores que van a cometer en la aplicación de este plan. Se van a cometer errores, es lógico, por muchísimas razones. Si no involucran, si no se involucran, primero, debería de haberse, yo no sé si esto, los barrios, hay una llamada, pero al amigo o amiga que está al teléfono, que me dé un momentito para desarrollar la idea. Está Rabo Echivo en la parte sur, ¿verdad?, de la ciudad, sur. Está Pueblo Nuevo en la parte este. Está Santa Ana en la parte oeste y está Vital Valle en la parte norte. Es más o menos un cuadrante importante y eso me indica a mí que es posible que con este cuadrante lo que se esté pretendiendo es ocupar esos barrios para que de alguna manera el resto y sobre todo el casco urbano también quede enclaustrado dentro de esta ocupación. Eso puede ser para no ocuparlo todo al mismo tiempo porque quizás no hay recursos suficientes para eso. Ni lo habrá nunca. ¿Señor? Ni lo habrá nunca. Ok. Quizás esa es la idea. De todas maneras, va a haber resultados buenos, van a haber equivocaciones y eso lo que yo quisiera es que las autoridades aprendan de los errores que se van a cometer. ¿Ok? La idea no es ocupar un barrio porque las ciudades no pueden estar ocupadas permanentemente. La idea es crear un mecanismo de prevención y de control del crimen con la finalidad de controlarlo al mínimo porque no se puede acabar el crimen. Para acabar el crimen hay que acabar con la especie humana. Vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante. ¿Cómo se acaba? No, no hay forma de que se acabe. Adelante, se fue. Bueno, al amigo o amiga que llame de nuevo pero yo tenía que redondear la idea. Quiero hacerle un aporte ahí, Amado. Adelante. Cuando Johan Galton habla del triángulo de la violencia que esto naturalmente también trae lo que tiene que ver con la criminalidad. Él habla de tres tipos de violencia. La violencia directa que es la que uno ve que cuando la gente se faja, cuando hay un atraco, un segundito. La violencia estructural y la violencia cultural. Cuando hablo de la violencia cultural ustedes van a dar cuenta que Estados Unidos, por ejemplo, hacen un paralelismo. Estados Unidos duró 20 años en Afganistán tratando de combatir a los talibanes. Y esa cultura de ellos es tan fuerte que no pudo Estados Unidos en 20 años hacer nada. Tuvieron que salirse de ahí. Vamos a una llamada. Adelante. Buenos días. Buen día, mis amores. Hola, buenos días, Irka. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. No fui yo la que estaba en la línea, Amado, cuando tú... Ok. Díganme lo que yo opino. La educación es esencial para regular la conducta humana. Entonces, en un país donde la educación es tan precaria, por más guardia y policía que entren a los barrios, al cascurván y donde sea, no creo yo que vaya a tener mucho éxito. pero vamos a darle, como dice mi hermano Francis, un voto de confianza a las autoridades y que sí, se pueda paliar un poquito y que al fin podamos vivir un poquito más tranquilos. Siempre han existido pobres. Antes, cuando yo me crié, existían más pobres que ahora, porque ahora hay multimillonarios que uno ni se imaginaba y la gente tenía disciplina y hueco. Ahora hay multimillonarios que lo único que tienen es dinero. pero había disciplina en mi época, éramos más pobres, pero había disciplina, había educación, entonces, por eso vivíamos un poco más tranquilos. Gracias, feliz día, un beso a todos. Un regalito. Bien, muchas gracias. Un regalito, vamos a darle un regalito, amado.